Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Recuerden que mi nombre es Jason y me da mucho gusto volverlos a ver aquí en este canal. El día de hoy, pues como me pueden ver, ando bien primaveral. ¿Por qué? Vamos a probar un artilugio muy chido, amigos, que te puede ayudar en temas de supervivencia, amigos. Como puede ser esta poderosísima manta térmica, que se supone que la función que hace es mantener tu calor corporal. Es decir, si estás en un entorno, pues, muy intenso, que haga mucho frío y no tienes la protección de alguna chamarra o de algún abrigo, pues no morir de hipotermia o no sufrir hipotermia, amigo. Así que vamos a probarla. Yo ahorita me encuentro aquí. Está haciendo frío. No sé si gusten ver a la poderosísima Jenny. Qué bueno, tiene chamarra. Yo me acabo de cambiar y estoy esperando a que me dé más frío, amigos. Pero miren, la manta térmica, una vez que la abres, viene de esta manera. Y lo más coqueto es que no sé si lo puedan ver, amigos, pero... Se ve atrás de la luna. Es como un escudo, amigos. Ay, qué bonita se ve. Y bueno, principalmente la idea de esta manta es que te puedas abrigar muy bien. Y la función que va a hacer es aislarse del aire frío. Entonces lo que se recomienda es que tú te envuelvas. Si el aire está muy fuerte, que tú te envuelvas. Te refugies en una zona donde no haga mucho frío. Y te hagas bolita de esta manera. Así. De tal forma que el aire no pueda pasar por ninguno de los lados. Y bueno, en casos extremos, pues hasta te puedes tapar de esta manera, amigos. Sí. No son muy caras, pero te pueden ayudar bastante, tal vez. Así que vamos a probarlas, amigos. Vamos a esperar a que me dé más frío. Ahorita ya me está dando un poco de frío, pero vamos a esperar a que de pronto ya no lo aguante. Para que la podamos probar a ver si se jala. Vale, amigos, así que... ¡Vámonos! Nos encontramos en un bosque, amigos. Aproximadamente a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Acaba de pasar un frente frío. Está un poco nublado. Y miren, ya se me está empezando a poner la piel. Un poco chinito. Sí tengo frío. Ahora que sí quiero que me dé frío, no tengo tanto. Así que voy a esperar a que me dé un poquito más, amigos. Casi al grado de que ya no lo aguante. Para ver si realmente funciona esto. Yo espero que mi cuerpo no se aclimate. Y deje de sentir frío. Ojalá que no. Para sentir un buen de frío. Y entonces sí probaré esta cosa, amigos. Amigos, sí tengo frío, pero creo que no tengo tanto frío. Así que voy a proceder a quitarme la playera. ¡Listo! ¡Ah, ya está! Sí, me lo voy a poner por ahí. Y vamos a esperar. Ah, sí, no me tengo que mover tanto porque si me empiezo a mover, pues me va a dar como más... Va a subir mi temperatura y no va a tener chiste. Así que me voy a quedar así un ratito quieto. Esperando a que me dé frío. Así que regresamos en unos momentos. Amigos, tengo la piel chinita, pero no tengo la sensación tanta de frío. Así que voy a esperar otro poquito. ¡Ay! Luego de repente viene el aire, se siente bien feo. Voy a esperar otro ratito. A ver si baja más la temperatura para que me dé más frío. Seguimos esperando. Pues amigos, creo que ya es todo el frío que me va a dar. No me dio mucho, pero sí tengo frío. Y me gustaría grabar esto de noche porque hace todavía más frío, pero no se va a ver bien a toma. Entonces vamos a aprovechar... ¡Ahí viene el aire, el aire, el aire, el aire, el aire, el aire. Vamos a usar los kits de supervivencia. Y le vamos a poner la manta. Ay, creo que no la agarré bien. Ahí ya está. Estamos en un lugar descubierto para que igual nos pegue el airecito. En fin, simulando uno de los peores escenarios en los que se podrían estar. Ahora le es casi inmediato, amigos. Yo estoy sintiendo calorcito. Ahora vamos a esperar otro poquito. A pesar de que me está entrando el aire de este lado, ya no siento tanto frío como cuando no tiene la manta. A ver... ¡Wow! Ya no tengo frío, amigos. La verdad es que sí. Sí cambia bastante. Y es porque esta manta mantiene tu calor corporal adentro. Bueno, no permite que se salga. Y se refleja entonces el calor que tú emanas es el calor que tú recibes. Ay, disculpen que casi no me haya peinado, amigos. Pero traía gorrito. Estaba bien abrigado ahí. Me quité todo nada más para este video. Para poner a prueba... ...esta mantita, amigos. Y sí, ya no tengo nada de frío. Nada, nada de frío, miren. ¿Pueden ver? ¡Estoy curado! ¡Wow! Se la rifa esta lona, amigos. Yo se la recomiendo bastante. No son muy caras. Y la verdad es que... ...por mucha marra que lleves y por muchas... ...cobijas, o sea, que tienes que lleves... ...y si hace mucho frío y no es suficiente... ...esto nunca está de más, amigos. Yo se la recomiendo bastante. Para que no pasen frío, amigos. Y bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, denle like. Y espero que se encuentren muy bien, amigos. Diviértanse mucho cuando vayan a acampar. Y háganlo responsablemente, amigos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego. A ver, ay, aguanta y una con cámara. Gracias por ver el video.